Esto es TROPIMAX Solo me pide quien la va al mar Pero no es mi novia Esta confundida y es mi amante No entendió que solo somos amantes Ella y yo, dos locos delirantes Esta confundida Ella no es mi novia y es mi amante Esta confundida Ella no es mi novia y es mi amante Esto es TROPIMAX Sé que le gusta que le haga el amor Como le encanta que toque su piel Pero no es mi novia y es mi amante Ya no le importa la hora y lugar Solo me pide quien la va al mar Pero no es mi novia Esta confundida y es mi amante No entendió que solo somos amantes Ella y yo, dos locos delirantes Esta confundida Ella no es mi novia y es mi amante Esta confundida Ella no es mi novia y es mi amante Esto es TROPIMAX No entendió que solo somos amantes Ella y yo, dos locos delirantes Esta confundida Ella no es mi novia y es mi amante Esta confundida Ella no es mi novia y es mi amante Esta confundida Esta confundida No entendió que solo somos amantes Ella y yo, dos locos delirantes Esta confundida Ella no es mi novia y es mi amo Amante, está confundida, ella no es mi novia, ella es mi amante. Todos los días de la mejor cumbia del mundo.